El Campo de la Ciudad Esos que manifiestan, no los del Campo Esos pobres, que se la arreglen como puedan Gracias, Pérez ¿Cómo que se la arreglen como puedan? Y bueno, esa es la parte del discurso Que llegó a la Plaza de Mayo el día sábado, ¿no es cierto? Es un discurso de un sector de ultraderecha en la Argentina Del interior profundo Pero que no tiene que ver con el campo No tiene que ver con el campo Para mí, el campo... ¿En el campo? No, le voy a explicar mi opinión Por favor Si usted me lo permite Al contrario Lo que vimos el sábado Fue el primer acto de campaña De Cambiemos con vista del 2023 Y de Patricia Burrich Y de Patricia Burrich Y de los sectores más duros Vinculados con el PRO Sin vincular a los radicales La mesa enlace no adhirió No El radicalismo estuvo ausente Así es Fue un acto de la ultraderecha Que está en Cambiemos Y que usó al campo Como excusa Como pretexto Pero no estuvo el campo ahí Y además no había ninguna consigna En el campo Además no hay ningún motivo Hoy Hoy Desde el punto de vista político Y desde el punto de vista gremial Como para el campo se manifieste Porque está pasando Su mejor momento De los últimos 20 años Esto es inobjetable Esto no es una cosa Que decimos nosotros acá En la televisión pública Esto se puede verificar Se ve Se ve en el nivel de compra De maquinaria agrícola Se ve en el nivel de compra De pick up Se ve en el nivel de compra De lo que se pagan Por los arrendamientos rurales En fin Se ven un montón de ítems Que son todos favorables Al sector agropecuario Ellos no quieren pagar Los recursos extraordinarios La inesperada ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? No les toca No les toca No es de mil millones para arriba De mil millones para arriba Y la inmensa mayoría De los pequeños y medianos productores Ni ahí que les toca Y a los grandes productores Les puede tocar alguno Yo digo Ninguno hizo una observación De Vicentín Porque Vicentín Le cortó la cabeza A los pequeños y medianos empresarios Que trabajan con la tierra Y los acostó Y al banco ni le pagó No mencionaron eso No, no Nunca se mencionó el tema Vicentín Y ellos fueron responsables De esa campaña Muchos de los que estaban ahí Eran responsables De haber lanzado la campaña Todos somos Vicentín Para que los estafadores De Vicentín No paguen las deudas En el Banco Nación Gracias Peretti Me ayudas a pensar en voz alta Gracias a ti Gracias a ti